Pues bien mis amigos, bienvenidos una vez más a su canal El Profe Michel Toys En esta ocasión vamos en búsqueda de figuras de acción, coleccionables o Hot Wheels Al tianguis de los domingos, aquí en Ojo Caliente, sácate de casa Antes de comenzar te invito a suscribirte para que nos sigas a más cacerías como estas Activa la campanita para que nos avise YouTube, pues prácticamente cuando haya un video de cacería nuevo Síguenos también en Instagram y en TikTok, nos encuentras como Profe Michel Toys Andamos algo malillos de la garganta, pero pues deseanos suerte Y vamos a ver con que nos encontramos en esta ocasión Así es que sean bienvenidos a un nuevo video de cacería Pues bien mis amigos, ya andamos aquí llegando al tanguisito Aquí lamentablemente, bueno, lo que tenemos en contra No necesitan ustedes observando, allá por allá sale el solecito Y pues nos va a dar todo el sol directo en la cara Bien, te digan, hay tantos puestos, otras veces todo está lleno de puestos Es temprano, son las 7 de la mañana Pero pues vamos a caminar para ver que más Que nos podemos encontrar, lo que salga, vaya saliendo De juguetes, de Hot Wheels, pues se los vamos mostrando Aquí la ventaja es que va a haber cajuelazo Como se ve en el día, así es que vamos pues a caminarle A ver que salimos De una barrigueta llena de Ay, perdón De Carrizo, mira, un Lamborghini Y esta de los Amos del Universo, Motu De los Origins Este es este Atman El hombre hormiga Por ejemplo, un Yoshi también Dinosaurios Aquí está Mirabel, Madrigal De la película de Encanto A ver amigos, ahí me siento algo mormadillo Capitán América Pues ahí se ven más cosillas Mirabel, más carritos Un BMW BMW Mirabel, más carritos Principal que coleccionamos Ahí si son Seguidores del canal Pues saben que las carritos son lo que andamos buscando Mirabel, más carritos Este se me hace que se va a ir Treinta pesotes Creo que está Muy bien Hay muchos carros Pero también si hay que Escarbarle Hay que Hay que meterle mano Y vean Hay que nos quito el audio Por aquí de un lado está la musiquita Y Puede que nos tumben el video Así es que Ahorita regreso Es que Dejen ampliar mi mala toma ¡Suscríbete! ¿Cómo los das? Estos Cuarenta Cuarenta pesos Esa es Brasilia Déjense los enseño Esta es una Tajo Esta es una cadila Que miren bonita Vamos a la vender Ya venimos subiendo aquí Por lo que es el copel Pero pues tenemos el solecito de frente Acá arriba hay más postecitos Pero también hay Hay musiquitas Así es que vamos a quitarles el audio Para que no nos tumben El video amigos Acabo Acabo Para que me quieren escuchar A mi si ando bien mal Ahorita Ahorita vamos a llegar A este lugar Que les digo ¿Qué es lo que dice? ¿Nos lleve? ¿Nos lleve? ¿Nos lleve? ¿Nos lleve? ¿Cómo este? Tengo un treinta Treinta balotes ¿Qué es lo que ya sea? ¿Oarias? ¿Oarias? ¿Lo vas a dejar Hace pecado ¿Hace pecado? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Istamos enmistros ¡Gracias! ¿Muy gracias? Gracias. ¡Buenos días! ¿Se la tiene de Alexander? El caballo. El caballo. El caballo. el banco de napoleon escucha ma? es el de fronza el no escucha ma? son del siete y medio como tiene estos? están pisados están doblados vamos a preguntar como los da para que ustedes también se den una idea de que mas tenis, mas firma que bonita que se? buenos dias? muy bien como hace? un seis seiscientos la ifo rueda ya tiene otros chiquitos da? negritos y los buenos los rojos tambien estos son las 5 son air max este es del 3 este es a como? a 2.50 este es el rojo este es el rojo el rojo es igual el rojo es igual el rojo es igual ahorita viene un eje hay que decir regresamos por uno gracias, gracias ya lo saco ahorita regresamos gracias 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 hay este juguetito y te vamos a ir por por el a verlo aqui arriba mucha herramienta tambien hay herramienta varias cositas juguetes tenis ropa de todo un poco miren la herramienta y ahorita vamos a aprovechar que aqui tambien la parte de las veces hay sonido vamos a aprovechar que no no se escucha tanta música pues para que se den un un recorridito miren aqui por el tianguisito manillas de veis pelotas mas tenisitos miren miren lo que les decia ahi esta ya la la musiquita dejen pausar y regresar allá a los juguetes donde nos invitaron te regresamos a ver que sale a ver que sale a ver que sale juguetitos de juguetitos vamos a salir esta el bowser baby yoda este jeep de lamina una volkswagen miren esta el de jurassic park pero de plástico miren el grut el tanos el tanos esta es la mas bonita esta es la 30 este es el Luigi por aqui Luigi este es el capitán américa este es el capitán américa hay ah 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 Los juguetes, miren, cajuelazo express también, vamos a ver, otro cajuelazo, miren, vamos a ir vaciando de a poquito, la que hay más carritos, pero pues tratar de que no se maltraten, miren, el GTR, el Chevy, Honda, otra Skyline, Mercedes, en el Goku, y pues más, más figuritas, más, más carros, dejen vaciar, para ver que va, va saliendo, también dejen ampliar la toma, esto es para que se vea mejor, miren, un Kane, ahí está ya más ampliada la toma, vaciarlos no, o qué? Esa va a ir para allá. Miren, más carros, NASCAR, más carritos, un Tesla Model X, este, Dermaut, un Buick, y más carritos, miren, las del correo, también están las del correo, un dos Chargers, miren, este, carritos, ando ahorita como carritos yo, así hablando, un Star Wars, y acá está una bolsita llena de carritos, Abra, ¿dónde lo robó? yo te he hecho una bolsa para allá no es cierto muchos juguetitos miren acá hay más de Jurassic Park si pudo o no funquitos estos son de accesorios de estacionamiento tambos, conos, letreros hay de rayos McQueen también carritos sueltos donde están los McQueen por aquí ya habéis visto un McQueen McQueen hay varias cositas hay varios carritos batimóvil miren este era de gomitas ya le quitaron las las gomitas pues bien mis amigos pues muchas gracias por acompañarnos al recorrido que realizamos en esta ocasión por el tianguis de los domingos en Ojo Caliente Zacatecas pues una disculpa también ahí andaba un poco bueno todavía andaba un poco malo inclusive si escuchan pues mi mi respiración todavía andaba un poco agitado y pues ahí en el video también salió andaba agitado y con escurrimiento nasal y a tos y tos pero pues miren si este video está siendo de desagrado ayúdenme con un like y pues vamos ahora sí con estas piecitas aquí tenemos lo que es este Tesla Model X en color como guinda como tinto como vino miren de Woodwill ahí está está todavía la la etiqueta les digo todavía andamos malillos por eso que nos escuchamos pues un poco raros verdad pero miren no pasa nada este es de 52 Chevy también color amarillo y con flamas vamos a mostrarlo rápidamente porque la verdad si fueron bastantes piezas miren aquí este Mercedes AMG ahí en la parte delantera pues lo que son los detalles faritos y en la parte trasera pues de la misma manera vamos ahí a dejarlo también en la parte de atrás para continuar con el siguiente vehículo miren es este bonito Honda Prelude en color amarillo ahí en combinación con con negro y los detalles en la parte delantera y miren nada más aquí en la parte trasera chequense ese nivel de detalle de este auto muy bonito la verdad vamos a dejarlo también ahí atrás continuamos con este Volkswagen Golf MK7 en color naranja lamentablemente pues no viene tan detallado como otros miren solamente relieve tanto en la parte delantera como en la trasera vamos a hacer un poco de espacio aquí miren aquí tenemos esta bolsita que pues es lo que conseguimos miren ahorita se los mostramos ahora si vámonos con la esta bonita troquita en la Mercedes esta es escala 132 y pues lo peculiar de estas piezas es que abren sus puertas y pues son de fricción miren ahí tenemos la ponemos de atrás vamos a hacer un poco de espacio porque son bastantitas piezas aquí tenemos lo que es este bonito camaro en color rojo ahí con detalles en negro y pues también abre las puertas también es de fricción continuamos con otra pieza que es este Ford GT en color gris mirenlo vamos a ponerlo ahí atrás también y este mis amigos que es un Porsche 911 GT3 RSR en color naranja y también de estos de fricción vamos a ponerlo hasta ahí atrás para que nos dé espacio para la siguiente belleza que les voy a mostrar miren mis amigos este bonito auto de la marca Jada es un Nissan Skyland GTR 300 R34 perdón y miren vamos a checar en la parte delantera los detalles los faritos y pues también obviamente se le abren las puertas esto también es de fricción pero pues miren aquí lo interesante pues es este Skyland en el color que salió en esta ocasión continuamos con un un tractorcito de la marca RTL pero lo peculiar de esta pieza pues es el color miren nunca había visto uno en color rosa solo pues en los colores más peculiares como lo son el verde o inclusive negros negros también me he topado algunos y también azules miren aquí tenemos esta bonita pieza es un es un Ford del año de 1927 y pues miren ahorita les voy a mostrar que en la parte trasera pues inclusive esto trae lo que es el año miren la placa 1927 y en la parte delantera de la misma manera lo dejamos ahí atrás también para continuar con unas piezas más un poco más más vintage miren por ejemplo este que es un Peugeot pero mis amigos lo interesante de esta pieza vamos a ver si se alcanza a apreciar en la base pues que es un Lesney ahí está Peugeot 1907 miren hecho en Inglaterra por Lesney como la ven y pues trae fecha de 1969 aquí continuamos con otra que también es un Thomas Plyboy inclusive de las mismas características hecho en Inglaterra por Lesney este no lo alcanzo a ver el año y dice 1909 pero no sé no sé si esa fue la fecha de producción o que miren inclusive aquí ya se le salieron las llantitas pero no importa lo ventaja es que se le puede volver a acomodar y vámonos con autos a 164 miren aquí tenemos antes de los autos pues una bonita navecita que me parece que es de Star Wars miren ahí muy bonita vamos a dejarla ahí al lado del golfito para darle paso a este Skyline y que este Skyline también salió en blister miren voy por él perdón amigos perdón ya regresé miren ahí está este Skyline en blister y pues también lo conseguimos suelto miren luz un Skyline en color blanco pero pues aquí lo interesante pues que es como una patrullita miren vamos a que lo observen más a detalle blanco con azul y pues ahí esa estrella en el cofre no sé si sea una patrulla miren amigos ustedes que opinan si sea una patrulla o no vamos a dejarla de atrás para continuar con esta bonita GMC Hummer que esto es de las piezas más recientes que han salido en Hot Wheels así es que vamos a dejarla de atrás también porque pues creo que hay piezas más interesantes para mostrar miren por ejemplo este bonito modelo de Ford de Matchbox con ahí el promocional de Kellogg's miren vamos a ver la parte de la base modelo de Ford Matchbox 1979 hecho en China como la ven amigos es de metal es de metal y vamos a ponerlo aquí al lado de los Leslie miren de los otros Matchbox Leslie continuamos con lo que es un bonito Mustang este 71 Ford Mustang Match 1 en color como turquesa azulito verdecito y pues miren el interior en color cremita muy bonito la verdad no tiene detalles en la parte delantera aquí en la parte del costado pues dice Match 1 y en la parte trasera miren ahí el logo de Hot Wheels pero pues no no viene tan detallado la verdad así es que vamos a dejarlo ahí atrás también amigos para darle paso a la siguiente pieza este es un ZAMAC miren déjense los muestro hasta detalle es este bonito Mustang del 67 miren aquí lo que me llamó la atención pues es la combinación de colores que tiene el verde con el negro resaltan muy bien pues literal que en el ZAMAC y pues miren en la parte delantera lo que es el cofrecito también y en la parte lateral de la misma bandera inclusive una raya verde en los rindes y vámonos con la última pieza mis amigos esta teníamos rato que no nos encontramos algo premium unas dientes de goma y pues aquí tenemos este bonito Porsche 962 con tampografía de Shield miren vamos a que lo observen aquí inclusive se alcanza a apreciar el detalle de los interiores ahí por el parabrisas por el cristal abajo donde dice Porsche y en la parte lateral como les comentaba Shield y el número 17 en la parte trasera pues obviamente sus detalles porque como les comento es un premium de metal miren inclusive la base también es metal y pues obviamente con sus respectivas llantitas de goma miren llantitas de goma con rindes en cara blanca muy bonita esta pieza pues bien mis amigos eso fue todo por este video vamos a enfocar un poquito más espero que haya sido desagrado y si es así pues háganos saber ahí abajo con un buen like una disculpa de antemano pues porque en el video si alcanzas a escuchar como que andaba un poco agitado un poco irritado de la garganta inclusive hasta con escurrimiento nasal pero pues no pasa nada miren aquí mi auto favorito fue el Nissan Skyline y dejen en la parte de los comentarios cual fue el suyo por ejemplo también el porchecito el rondita y pues el tractorcito que tenemos ahí atrás miren como la ven mis amigos la la mercedes la truquita mercedes y como les comentaba pues también el tractorcito rosita que tenemos de aquel pues no queríamos pasar la oportunidad de saludarlos cuídense mucho mis amigos ahí pueden ir con un buen like nos vemos pronto en otro video y saludos a todos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video. 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 Gracias.